Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores, viernes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo se nos va la semana, verdad? Y la vida, y los meses, y los temas siguen llegando, por supuesto. Fíjense que tenemos una historia bastante interesante que compartir con todos ustedes y de la cual absolutamente todos vamos a aprender, porque se trata de la historia de Dylan. Él se comunica con nosotros porque dice estar muy preocupado por su hermana. Cree que ella corre peligro después de que su pareja fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. ¿Ha escuchado usted este término? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo detona? ¿Cómo podemos saber si alguien puede padecer este tipo de trastornos? Miren esto, se calcula que en el mundo el 25% de las personas padecen uno o más trastornos mentales a lo largo de su vida. Por ejemplo, la depresión es el más común y, bueno, el mal de la pandemia, ¿no?, que se detonaron muchos casos así. Y después de la depresión sigue la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico y trastorno bipolar. Y esta tarde nuestro tema se relaciona mucho con eso. Mi cuñado está trastornado. Es lo que se piensa acerca de este tema. Bueno, en México alrededor de 1.5% de la población padece trastorno límite de la personalidad. Y para entender mejor de qué se trata, le preparamos una cápsula con información muy interesante, pero además tenemos nuevo especialista, un psiquiatra que nos va a, pues, nos va a enterar y nos va a poder hacer entender exactamente de qué se trata. Él es Alejandro Gutiérrez de Velasco, a quien tenemos aquí en el estudio, junto con, por supuesto, nuestro abogado de cabecera, Mario Herrera. Así que, ¿están listos para aprender? Comenzamos. Y de eso se trata este programa, de enterarnos exactamente si alguien a nuestro alrededor o nosotros mismos podemos estar padeciendo de un trastorno parecido. Dylan les comentaba que está muy angustiado porque dice que su hermana está padeciendo en su salud mental y que su cuñado es tan frágil que teme que todo termine en una tragedia. ¿Le parece si comenzamos? Adelante, producción. Más vale que mi cuñado le vaya midiendo porque Karen no está sola. Mi hermana corre peligro, su novio está loco y no lo quiere dejar. Nadie es carmiente en cabeza ajena y Karen se va a terminar arrepintiendo de no haberme hecho caso. Preocupado. Bienvenido. Pues vamos a dejar a un lado la preocupación y ¿qué te parece si mejor nos ocupamos? ¿Sí? Vamos. Vamos. Invitamos a un psiquiatra esta tarde a nuestro programa. Es Alejandro Gutiérrez de Velasco. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Qué tal? Dylan, mucho gusto. Él está para auxiliarnos, para instruirnos acerca de este tema tan complejo y del cual pues podemos ser víctimas cualquier persona, ¿no? Y tenemos que detectarlo y saber exactamente qué hacer. Y Mario Herrera es nuestro abogado de cabecera. Buenas tardes. Está aquí también para auxiliarnos y para saber qué tenemos que hacer ante esa preocupación que ya va a ser ocupación de todos los que estamos aquí involucrados, de tu hermana. Tú dices que tu hermana está corriendo peligro y ella es Karen, ¿cierto? ¿Qué peligros corre según tú, Karen? Rocío, el novio de mi hermana, mi cuñado, es una persona que está loca. Realmente está mal de la cabeza. A mí me preocupa la seguridad de mi hermana porque en uno de los ataques de ira que él pudiera llegar a tener, le puede hacer daño. Tú ves, Rocío, tú has visto en las noticias cuántas veces esto ha pasado que hay muchachas desaparecidas, que hay muchachas que sus novios nada más por un ataque de ira las terminan matando. ¿Cuántas muchachas se mueren y su novio se desaparece? ¿Y quién le entrega cuenta a su familia? ¿Qué es lo que pasa con esas muchachas? Pues, si se supiera, ya se hubiera detenido a los responsables, ¿no? Pueden ser multifactorial el problema y, por supuesto, que sigue latente ahí y hay que erradicarlo, hay que erradicarlo. El feminicidio no es solamente exclusivo de México, sino del mundo entero. Ahora, ¿qué lo puede provocar y en manos de quiénes están? Pues, no precisamente tienen que ser un trastorno límite de la personalidad, el que pueda matar a alguien o el que pueda desaparecer a una persona, ¿no? Ahora, fíjate nada más, desde que yo era niña, me decían mis padres, cuando veas a alguien que no se comporta de una manera adecuada o, digamos, racional, lo peor que le puedes decir es, estás loco, porque como que, uf, o sea, la locura es así como que detona en cosas como que muy negativas, ¿no, Alejandro? Sí, sí, el término por sí solo, pues, estigmatiza, ¿no? Agresivo, ¿no? Sí. Así que, mejor evitarlo. Mejor utilizar, sí, otros términos. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, inestabilidad emocional. Ok. No, no sé, no sé, ver más como una gran oportunidad. Estás fuera de sí. O estás fuera de ti, o sea, como que contrólate, qué sé yo, ¿no? Pero eso de decirle a alguien, estás loco, pues, como que se ponen más agresivos, ¿no? ¿Tú le has dicho estás loco a tu cuñado? Yo, yo le he dicho que de verdad está loco. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Alconcaven? A veces mi hermana llega a salir, y a ella le gusta salir con vestidos, con shorts, porque, pues, hace calor, no tiene por qué hacerle nada. Y luego llega con moretones, con rasguños, ¿qué pienso yo si tiene moretones en las piernas? Pues que le pegan. Exactamente. ¿Y si le pegan? ¿Cómo reacciono yo? O que es como tu servidora torpe y que yo sí, o sea, trae una mesa y ahí voy y me estrello una mesa. ¿Torpe tener una mano aquí marcada, aquí unos dedos marcados? No. ¿Son unos rasguños? Pero, Karen, ¿qué dice? ¿Él agrede? Karen siempre lo va a intentar proteger. Karen no entiende. Yo le digo, yo siempre le digo, Karen, en serio, él no es una buena persona. Fíjate cómo tiene sus arranques de ira. Fíjate nada más, una vez mi mamá lo invitó a comer a la casa, y nada más porque le sirvieron al último, el señor se paró y se fue de la casa. Karen va atrás de él. ¿Cómo? Y regresa. O sea, ¿lo tomó a mal? Explícame tú, fíjate nada más, ¿cómo te sentirías tú si nada más se paró y se fue? Porque le sirvieron al último al señor. O sea, ¿se sintió agredido o no bienvenido? Porque se sintió agredido. Sí, le estamos invitando a él a comer. Y este día se preparó una comida especial para él. Ahí voy a meter mi cucharota porque sí, en un tema de protocolo, si tú invitas a comer a alguien a tu casa, pues a la primera persona que le sirves es a tu invitado especial. Ahora, si somos 25 amigas, ¿verdad? Y siempre nos vamos a comer y qué más da a quién le sirves primero y a quién le sirves después. Pero en un tema de protocolo, sí, el señor se pudo haber sentido como que ofendido. Ahora, no es como para que tampoco te levantes de la mesa y te salgas, y mucho menos cuando es la casa de tu novia. Exactamente, debes de tener un orden y debes de comportarte. Exactamente. Entonces, ¿a dónde va? Ahora, cuando tú le preguntas a Karen, a mí lo que más me hizo ruido ahí fueron las manos o los golpes o los posibles conatos de violencia que puedan existir ahí. Cuando tú le preguntas a Karen acerca de si tiene algún maltrato por parte de Sergio, ¿qué te dice, Dilan? O sea, ¿te llega a decir, no, pues sí, se pasa o peleamos? No, ella siempre lo evade. Ella evade las cosas y nada más me dice, es que así es él, así es su comportamiento. Evade, pero no lo niega. Así es su comportamiento. ¿Cómo? Así es su personalidad. Déjalo, no tienes por qué meterte, es mi vida. Yo hago lo que yo quiero, es mi vida y es mi relación. No tienes por qué meterte. Y yo, obviamente, tengo por qué meterme porque es mi hermana. Totalmente. Ella me ayudó, ella siempre ha estado conmigo, siempre hemos sido ella y yo. Contra todos los demás y ahora yo quiero ayudarla. O sea, se han protegido desde niños. ¿Ella es mayor o menor que tú? Ella es mayor. Ok. ¿Y tu mamá sabe acerca de todo esto? Sí, sí sabe, pero ella siempre agacha la cara. Ella siempre agacha la cara, ella no. Por eso yo tengo que ver siempre por Karen. ¿Tiene papá? Sí, pero... ¿O es ausente? Es muy ausente. ¿Pero vive con ustedes? No. Ya no vive con ustedes. A veces no llega, ya no sé cuándo está y cuándo no. O sea, que prácticamente el que tiene la figura de papá o la figura masculina es. Exactamente, o sea, me toca a mí y yo tengo que proteger a mi hermana como ella siempre me ha protegido de algunas ex que me han querido hacer daño. Entonces, yo le quiero regresar a ella el favor y de verdad quiero asegurarme de que esté bien ella. Me preocupa muchísimo su seguridad porque yo no sé en qué momento, en un arranque de ira, él le pueda hacer algo a mi hermana. Esperemos que no suceda y para eso estamos aquí, sin embargo, sí te quiero dejar claro algo que te lo tienes que meter en la cabeza. No es tu responsabilidad ser el hombre de la casa, no es tu papel y tampoco debes de casarte con eso porque si bien es cierto, qué padre que protejas a tu hermana y qué padre que hagan un equipo y qué padre que estén tan unidos, no debes de tomarte tan a pecho el hecho de que si tu papá está ausente, pues ahí va Dylan a sacar el pecho. No, no, no. No, sí. No, no. Es mi hermana. Pero en una cuestión de salud mental no es correcto. Sin embargo, déjame hacer una pausa comercial rapidísima y vamos a conocer, por supuesto, a Karen, que es la supuesta víctima de Sergio. Sergio, quien tiene comportamientos bastante extraños, o sea, como que están sí fuera de los rangos normales, digamos. Y bueno, vamos a poco a poco ir desarrollando la historia para saber qué está pasando aquí y cómo es que podemos atacar este problema antes de que pase a mayores, ¿verdad? Que ya pasó a mayores, porque imagínense las manos pintadas ahí. Preguntas, dudas, cuestionamientos acerca de este tema, código QR, voy y vengo después de la pausa comercial. Y lo que le tengan que o quieran preguntar a nuestro psiquiatra, con muchísimo gusto, él está aquí para responder. Regreso. ¿Sabes qué es el trastorno límite de la personalidad? No, no lo sé. No. Sí, cuando ciertas situaciones, que pueden ser muy mínimas, te llevan a exponenciar tus emociones. No, la verdad, no. Cuando ciertas situaciones te llevan a qué... A ver, bueno, mi cuñado está trastornado, ese es el tema, y Dylan, bueno, está aquí para advertir o prevenir, ¿no? Que algo más grave suceda respecto a Karen. Exactamente. Ahora, Karen, no sabemos si va a admitir o no que la están agrediendo. Y si la están agrediendo, ¿de qué forma la están agrediendo? O si ella ve como algo normal, pues esas agresiones o arranques que tiene de pronto el novio. ¿Cuánto tiempo tiene de relación con su novio? Ya lleva ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses. Ok, pues vamos a conocer producción a Karen. Adelante. Dylan es un metiche. Ya ni mi novio me cela tanto como él. Agradezco que se preocupe mucho por mí, pero yo me siento muy a gusto con Sergio porque lo amo. Hermano, deja de meterte en mi vida. Voy a seguir con Sergio, ¿te guste o no? Hola, Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Bien, muy buenas gracias. Muy molesta, Rocío. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Conmigo? No, 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 ¿con quién? Con Dila, con mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué estás molesta? Porque toda la vida se la ha pasado criticando a mis novios, a mis parejas, al grado, Rocío, de que ellos me dejan por su culpa, porque es muy hostigoso. ¿Por culpa de Dila? Sí, es muy hostigoso, es un metiche de primera. Lo que más coraje me da, Rocío, es que mis papás... ¿No son ustedes muy unidos? Éramos muy unidos hasta que yo empecé a tener novios. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos tres, cuatro años, él se empezaba a meter en mis relaciones, se empezó a meter y lo que más coraje me da, Rocío, es que mis papás no le dicen nada, mi mamá nunca dice nada, mi papá le aplaude por ser como un machista, es el hombre de la casa y para mi papá es que... ¿No ves como un machista? Yo no lo veo como un machista, yo lo veo como un hermano que simplemente está preocupado por ciertos comportamientos de Sergio, tu novio. Ahora, ojo, ¿es verdad que tu novio ya te dijo que está diagnosticado con trastorno límite de la personalidad? Sí, es cierto, Rocío. Voltea, por favor, a tu derecha, Alejandro Gutiérrez de Velasco, psiquiatra, lo hemos invitado y bueno, a su lado está Mario Herrera, que es nuestro abogado, y invitamos hoy un psiquiatra precisamente para hablar sobre este tema tan importante y saber, Karen, cuáles son los riesgos que pueden existir al involucrarse con una persona que está diagnosticada con este tipo de trastornos, ¿por qué? Porque independientemente de que supongo también te habrá compartido que tiene que estar medicado, puede tener variaciones en el carácter, variaciones en sus reacciones que tú ya habrás vivido, a ocho meses de distancia de la relación, ¿no? Claro que sí. Ok. Este, dice a tu hermano que tú llegas con marcas en las piernas y ojo, no estamos aquí para juzgar el comportamiento de Sergio en este caso y mucho menos tu relación, no somos quienes para meternos en algo que no nos corresponde, sin embargo, sí, nuestra obligación es advertirte sobre ciertos peligros que pudieron estar presentes y que no queremos que continúen, ¿es verdad? No, no, Rocío, la verdad, todo es mentira. ¿Cómo es lo que él ve? ¿Tú no lo ves? Es lo que le he dicho, que él tanto está aferrado a querer que yo termine con él, que inventa, que me pega, que me hace... ¿Cómo va a ser mentira? ¿Qué hace berriches en la calle? Que se quiere pelear por mi culpa. Te está hablando. Yo trabajo de educadora, soy auxiliar educadora en un kinder y sí, lo llegué a escuchar. Estaba en el escritorio, me dejas hablar, por favor, gracias. Estaba en el escritorio, me pegaba en la mano, en la pierna, el estar con los niños... ¿Quién te pega en la pierna? No, 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 el estar con los niños, cuando los cargamos a los niños de que hacen berrinche, nos patean, a la profesora o a mí, han sido cuestiones de, ahora sí, como lo comentabas, de distracción. O sea, los golpes normales que puedes tener al realizar tu trabajo, o sea, te esteriones, no sé, en un mueble, cosas así. Sí, sí, sí. Él no ha sido agresivo contigo. Jamás me ha levantado la mano, jamás me ha levantado la mano, jamás me ha gritado, jamás me ha pegado. ¿Arranques? Arranques de celos sí ha tenido, por temas de ir en la calle y por como suelo vestir, andamos con faldas o cosas así, hay gente que se nos queda, bueno, que se me queda viendo y él como que hace el comentario de qué le ves y cosas así, y han sido arranques, pero como tal, hacia mi persona, Rocío, jamás, jamás me ha faltado al respeto, jamás. O sea, esos puedes verlos como celos enfermizos o celos normales. Podrían ser como un poquito de celos enfermizos, de querer como protegerme, sobreprotegerme. ¿Y sabe lo que puede suceder en esas reacciones que puede tener Sergio? No, no sé. ¿No? Pues yo sí, digo, yo creo que todos, ¿no? ¿Se da cuenta? Creo que estamos viviendo episodios súper violentos en el mundo entero, yo no sé si a raíz de la pandemia se recrudeció también, no solamente la depresión, en este caso, Alejandro, sino otro tipo de enfermedades, ¿no?, trastornos. Pero, ¿qué pasa cuando uno va en la calle y de repente le respondes a una persona que te trata de agredir? Pues puede sacar la pistola, tristemente, ¿verdad? O puede agredirte físicamente y también a tu pareja. O, qué feo lo que voy a decir, pero ha sucedido, llevarse a la pareja, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que caer en ese tipo de provocaciones, mucho menos cuando ya tienes diagnosticado un trastorno así, ¿no? Sin duda, lamentablemente, pues sí, las personas que tienen este trastorno de inestabilidad emocional tienen que ser hiperreactivas, tienen muy poco control de impulsos, eso los hace ir de la emoción directamente a la conducta, o sea, no hay un pensamiento de por medio que lo haga racionalizar. No tienen freno. No tienen freno. Y como una de sus características es que tienen un miedo irreal al abandono, no existe, no lo van a abandonar, pero él muchas veces puede pensar que va a ser abandonado. Y tiene mucho miedo a ser abandonado, entonces va a hacer cualquier cosa que sea necesaria para no ser abandonado. Eso los hace ser dependientes, eso los hace ser manipuladores, tener conductas que hagan que puedan tener estas reacciones impulsivas, malpensadas, que los pueden meter en problemas, claro. Ok, ahora, ¿tú has detectado algún tipo de, no sé, reacciones respecto a, por ejemplo, en algún momento tú le has dicho, sabes que ahí nos vemos o te has peleado con él, has discutido con él y como que te has distanciado o han tronado, como dicen? No, no hemos tronado. Nunca. Pero no, sí ha habido como tal discusiones como en toda relación, pero lo he sabido manejar, por lo mismo de que más allá de que él me contó acerca de su trastorno, su mamá también tuve la oportunidad de platicar acerca de lo que le dijo, le dijeron los especialistas y hay como maneras de cómo tratarlo. Y tú sabes cómo tratarlo o cómo lo manejas, nos los cuentas después de este consejo que vamos a hacer. Claro que sí. ¿De qué manera protegerías a tu hermana si su pareja padece un trastorno de personalidad? Pues yo creo que si ya su vida está en riesgo, la sacaría del lugar y denunciaría las actividades que él le haga. Trataría de asesorarme y trataría de también apoyarla en el proceso. Bueno, pues mi cuñado está trastornado en lo que piensa Dylan acerca de Sergio, tu novio, quien tiene ocho meses de relación, ¿verdad? Ocho meses de relación. Ok, nos quedamos en cómo, bueno, tienes una supongo muy buena comunicación con tu suegra. Claro. Y te ha dicho cómo controlar o cómo manejar estos arranques de ira de pronto que tiene Sergio. Sí. ¿Cómo? Bueno, él no reacciona de otra manera o de una manera agresiva a menos que lo provoquen. Él es muy tranquilo por lo mismo. Ha habido veces en las que si él se pone como muy explosivo, muy alterado, trato de decirle que estoy con él, que no se preocupe, que todo está bien, que yo me siento un soporte para él, Rocío. ¿Y se calma? Sí. ¿Logras calmarlo? Se calma. Él, como lo decía el especialista, es como muy con miedo a quedarse solo, se podría decir. A que lo abandonen. A que lo abandonen. Entonces, el hecho de yo decirle que estoy con él, que tranquilo, que vale la pena vivir, porque él con este tema ha sufrido mucho, pues hay muchas personas que no conocen el tema. Entonces, el hecho de decir que es un trastorno, como bien lo dice Dylan, lo toman a que está loco. Hay gente que no sabe realmente lo que es la enfermedad, como él, que de plano no ha leído acerca de la enfermedad. A ver, este, ojo, Karen, trastorno es el término médico clínico que se le da, ¿cierto? Sí, eso es una, claro, es una serie de datos clínicos que conforman, ¿no? Pero no está loco. ¿O cómo le? Le podemos decir una condición. ¿Condición? Sí. Para que no suene tan agresivo, quizá. Sí. Ok, pero realmente, o sea, digo, el diagnóstico es... Sí, claro. O TLP, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Aunque recientemente se cambió y se dice trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, para desligarlo de esto limítrofe o borderline, que podría tener una connotación negativa, per se. Claro. Porque si era la antesala de la esquizofrenia, o sea, lo puede relacionar con eso. Sí, justamente, justamente ese es un término que viene así, sus bases freudianas, psicoanalíticas, entonces era el limítrofe entre lo neurótico y lo psicótico, ¿no? Entonces, claro que puede malinterpretarse. Por eso ahora le llamamos mejor así trastorno de la persona emocionalmente inestable. Ok. Y bueno, en temas legales creo que se están haciendo... Como que hoy se toma como mucho cuidado, ¿no? Y se le da bastante importancia a inclusive el lenguaje que debemos utilizar ante ciertos términos, ¿no? Para no etiquetar nada. Sí, el lenguaje inclusivo es muy importante, puesto que cualquier tipo de palabra que se le pueda dar a una persona, en la general que sea, puede ser tomado discriminación. Y así es, y es lo que se ha tratado de prevalecer ahora en nuestro nuevo desarrollo de ley. Es muy importante ver sobre el desarrollo del caso si podemos llevar a Sergio como una persona interdicta o no. Esto nos va a ayudar a desarrollar si las conductas que pueda tener sobre Karen son constitutivas de delito o no. Ok. Tú dices que no. No, él nunca me ha faltado el respeto, al contrario, como te comento, Rocío, yo desde tranquilizarlo, a abrazarlo, decirle que va a estar bien, él a veces toma ideas de decir que la vida no vale, el hecho de cómo lo tratan las personas, el hecho de que hay muchas personas que al comentarles que tiene el trastorno, lo hacen a un lado, le hacen bullying. ¿Él estudia? Él trabaja ahí donde, bueno, dejó la carrera a la mitad. ¿Qué carrera? Estaba estudiando diseño gráfico. Ok. Entonces, ¿trabaja? Trabaja, yo lo conocí ahí en el trabajo, él es ayudante general, él hacía labores y de hecho hasta la fecha sigue haciendo labores y no se mete con nadie, a nadie agrede. Oye, ¿qué onda con el comportamiento que tuvo en casa de tus papás cuando la comida? Dice Dylan que se levantó, o sea, Dylan, trata de tranquilizarte, tú sí, porque te veo ansioso desde que entraste al foro. Es que estoy enojado, Rocío. No ganas nada con estar enojado, estamos tratando un tema y te prometo que estamos en la mejor disposición de darle solución, salvo que nadie quiera tomar la ayuda que estamos dispuestos a ofrecer, ¿no? Pero no te pongas ansioso tú tampoco, porque la verdad lo único que vas a ganar es incomodarte a ti, ¿no? O sea, estamos hablando de ansiedad y del novio ansioso. Entonces, imagínate, Dylan viene a denunciar a alguien ansioso y está más ansioso que el propio ansioso, ¿no? Estoy enojado. Pues no te enojes, no ganas nada. ¿Cómo no me voy a enojar, Rocío? ¿Para qué? Estoy preocupado. Si le pasa algo a mi hermana... No le va a pasar nada. ¿Cómo no le va a pasar con una persona así? ¿Usted cree que no le va a pasar? ¿Tú crees que no le va a pasar? Yo digo que no, es más, yo más bien ni lo pensaría. Y no es la primera vez que te metes en mi relación. Yo creo que tu hermana es suficientemente inteligente para tomar sus decisiones. Yo nunca me he metido. Ella está siendo manipulada por él. No creo manipulada. Sí, ella está siendo manipulada por él. ¿Tú crees que tu hermana es tonta? No, no creo que sea tonta. Yo creo que está siendo manipulada. ¿Por qué? Porque ella cambió mucho desde que empezó a andar con Sergio. ¿En qué? En su forma de comportarse. Cuando antes, cuando ella llegaba de trabajar, mi mamá le preguntaba, oye, ¿cómo te fue? Te contestaba bien. Ahora, no, dice que no quiere hablar de eso, que mejor ella se va a su cuarto. ¿Por qué? Porque no quiere hablar con nadie. Ahora ella ya no llega a la casa. A veces ella prefiere irse a quedar con Sergio. Siempre me lo echan en cara. Siempre me dicen que estoy tonta, que no me doy cuenta. O sea, ¿para qué le llego a contar a ustedes? Porque te está manipulando. Te está manipulando nada más. Si en vez de hacerme sentir bien, cada vez me hacen sentir peor persona por estar apoyando y sentirme a gusto con Sergio. Yo me siento a gusto con Sergio. ¿Qué onda con esa reacción que tuvo de pararse de la mesa en la casa de tus papás? Sí, justamente fue una comida antes de que él me pidiera que fuéramos novios. Lo invité para que justamente mis papás lo conocieran. Salimos, nos empezamos a conocer. Después de esa cita hizo esa reacción, se retira y vamos a su casa. Y bueno, en el camino, él me empieza a contar todo y lloró y me contó justamente ahí lo del trastorno. Yo no sabía. Yo no sabía en ese momento del trastorno. ¿No te dio miedo? Fue una reacción, sí. Yo en el momento sentí que era algo que se había molestado porque, como lo comentaba... ¿Pero no te dio miedo la responsabilidad que implica estar pendiente de este tipo de situaciones y de personas? En ningún momento porque él me lo contó tan sinceramente, llegó hasta llorar, lloramos y me dijo, quiero estar bien contigo. Y ese hecho se me hizo... Uno sabe cuando realmente son sinceras las personas y lo sentí tan sincero, me abrazó, me dijo que quería estar bien conmigo. Y no sentí más allá de una responsabilidad, sino yo como estoy encariñada de él, lo amo, si te podría decir que lo amo. Es una persona que me da tranquilidad y que a pesar de eso estoy aprendiendo yo también acerca de la enfermedad, acerca de cómo se comportan ese tipo de personas. Más allá de miedo, es como saber manejar el tema. Ok. Y no, en el momento nunca me dio miedo porque después empecé yo a investigar acerca del tema y no han habido casos hasta el momento de que una persona con ese trastorno llegue a matar a alguien. Creo que yo estoy muy consciente que en el momento que empiecen esos focos rojos del maltrato, de golpes, de agresión... Obviamente, con el dolor de mi corazón y aunque lo ame, creo que yo me alejaría de esa relación. Bueno, pues vamos a cuestionarle precisamente, Alejandro, aprovechando que está aquí después de la pausa comercial, si hay índices importantes que tú tengas que saber acerca de ciertos cuidados extras que puedas tomar en cuenta o si los que te dio tu suegra son suficientes, porque tristemente tengo que compartir que, de pronto me entero, que Sergio, desde los 15 años, decidió tatuarse. O sea, su cuerpo es su vida, ¿verdad? Pensará usted, público. Pero legalmente no está apto para ir a practicarse un tatuaje, excepto tenga el consentimiento de su padre, madre o tutor en este caso. Y pues él fue y aparentemente esto ha seguido sucediendo y ha tenido reacciones que no son nada comunes, constantes. Y me habla de una ausencia por parte de los papás. Sin embargo, vamos a la pausa comercial, investigamos juntos, se lo preguntamos, por supuesto, y lo conoceremos después de esta pausa. No se vayan. ¿Cómo reaccionarías si tu hermano interviene en tu relación porque tu pareja padece un trastorno de personalidad? Como que siento que también primero se debe hablar en pareja, pero igual si necesito apoyo de mi hermano, estaría súper bien que me ayudara. Pues sí, no estaría muy de acuerdo porque es una cuestión que ya es mucho más personal y que un tercero entre en una cuestión que es de dos personas, no estaría muy de acuerdo con eso. Bueno, pues estamos hablando de trastornos que pueden ser más comunes de lo que podemos imaginar. Y en este caso es trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Así es como ahora se cataloga lo que antes era el TLP, ¿no? Y bueno, pues es el momento creo yo de conocer a Sergio, quien comenzó a tatuarse a los 15 años de edad, se hizo su primer tatuaje. Mi pregunta aquí es cuando yo dije, ¡ah, caray! ¿Sergio tiene papá? Sí. ¿Tiene mamá? Sí. ¿Quién le autorizó hacerse su primer tatuaje a los 15 años de edad? Nadie. ¿Y de dónde sacó el dinero? Mamá se lo dio. Para tomar clases de natación. Pero entonces hay una mamá ausente, no hay una mamá ausente, porque decide tatuarse. Cada tatuaje significa algo en su vida y los tiene como que muy grabados, pero lleva 102 tatuajes en el cuerpo. Vamos a conocer a Sergio. Dylan, entiende. Amo a tu hermana y merezco estar con ella. Mi cuñado solo ve mis errores, pero ¿por qué no reconoce que su hermana es feliz a mi lado? Odio que todos me juzguen. Yo sería incapaz de lastimar a alguien y menos a la persona que amo. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Pues triste. Triste. Te vi incómodo, ansioso y no se trata de que estés así. ¿No? ¿Por qué te jalabas el cabello? Te lo vas a arrancar. Es mi manera de liberar un poco mi estrés. ¿Tomas este medicamento? Sí, sí tomé el medicamento. Porque te veo ansioso. Sí, tomé el medicamento. Ok, no lo debes de dejar. Digo, yo parezco tu abuelita y tu mamá, pero sabes que no lo debes de dejar. Por tu propio bien, ¿no? Sí, por mi propio bien. Ok. Alejandro es psiquiatra. Supongo que consultas a uno. Sí. ¿Eventualmente? A tres. A tres. A tres. Y te acompañan en este proceso que tienes que ir siguiendo. Me han estado, pues, terapiando. Me han hecho electrocardiogramas. Ok. ¿Cómo vas? Pues, lo que dicen ellos es que va muy bien. Después de que me detectaron este problema que tengo yo, este... ¿Son encefalogramas o son...? No, electrocardiogramas. ¿Electrocardiogramas? Sí. ¿Tema del corazón? Me ponen las bolitas. Realmente no me han ayudado como tal y nada más me han puesto a golpear los costales de box, me han puesto a dibujar y a hacer cosas así, pero como tal no siento que sea una ayuda. ¿Por qué? Porque yo sigo con un poquito de ansiedad del problema. Ok. Y lo que me ha estado más o menos tranquilizando han sido los medicamentos que me mandaron, eso sí. Ok. Entonces, ¿cada cuándo es que los visitas? A ellos los visito... ¿Cuándo tienes tus...? Unos dos veces cada tres meses. Ok. Bueno. Ahora, nos quedamos con la pregunta de qué tan posible puede ser o tener un evento, este tipo de pacientes, Alejandro, de tener pensamientos suicidas, por ejemplo. Es muy frecuente. De hecho, sí yo me preocuparía más por la integridad de la persona quien la padece que de las personas que los rodean, porque normalmente son mucho más autodestructivos que violentos. Pueden ser violentos verbalmente, pueden ser violentos, pero romper cosas, ¿no? Como poner de cabeza una habitación. Ok. Pero definitivamente sí son mucho más autodestructivos y como tienen muy poca tolerancia a la frustración, algo que los frustra, algo que sale un poco de su control y además no tienen esta piel emocional, entonces sienten mucho más que cualquier otra persona. Y eso hace que además tengas un pensamiento que le llamamos dicotómico, es blanco o negro, pasas de bueno a malo. Entonces te puedes ir, claro, a una situación muy sombría, muy oscura, en donde ya todo va a estar mal, ya no merece la pena seguir adelante. Y entonces que viene, claro, ideación suicida impulsiva. No es una ideación suicida estructurada, no es que yo tenga mucho tiempo pensando en quitarme la vida, sino que de repente aparece esta ideación suicida y muchas veces hay conductas autolesivas, suicidas, que pueden ser a veces de baja letalidad, pero no hay que, por eso, pues minimizarlas, ¿no? Claro, jamás. Ahora, ¿las has tenido? No. ¿Nunca? Nunca. Bendito Dios. ¿Pensamientos suicidas? No, tampoco. ¿Y lo de tu brazo? Lo de mi brazo, pues... Me fijo en todo. Esa cortada... ¿Qué pasó con esa cortada? Pues yo estaba igual ansioso y llegó un momento en el que dejé de pensar y cuando veía me había cortado con un vidrio que tenía. ¿Te autolesionaste? Sí, autolesioné. O sea que si hay algún... Yo en ese momento estaba pensando y agarré y ya cuando veía tenía la herida, pero no como tal. ¿En qué pensabas? Pues en los problemas que he tenido, ya que la gente me critica, por ejemplo el joven, y a mí pues eso me pone triste. ¿Tú crees que te critica? Sí. Yo no lo veo así. Me he tratado mal. Yo lo veo... Te voy a decir cómo lo veo yo. Yo lo veo preocupado, pues es su hermana, ¿no? Y obviamente al desconocer el tema y además desconocer tus reacciones y también conocerte a ti de pronto, que te pares de la mesa del día que te invitaron a comer, que yo estoy contigo ahí en cuestión de protocolo. A lo mejor en tu inteligencia, que es lo correcto además, te invitan a comer, pues te sirven primero el plato, ¿no? No fue una grosería ni mucho menos, tú lo tomaste así y simplemente te sentiste incomodita y saliste. Él no lo vio así, lo vio como una descortesía hacia su familia, en este caso su hermana le preocupa que puedas tener algún tipo de agresión hacia su hermana. Lo que pasa es que el joven... Sinceramente, ¿tú has sido agresivo con Karen? Yo jamás le he tocado a Karen, yo siempre la he respetado. ¿Cómo no? ¿Y los moretones de sus piernas? Eso yo no se los he hecho. ¿Y los moretones de sus piernas? ¿Me escuchaste? Dilan, aquí fíjate, hay algo bien delicado y que sí tengo que poner bien claro. El punto, y digo, ya Mario me conoce de un añito atrás, aquí el punto no es criticar a nadie ni incomodar absolutamente a nadie, pero mi obligación es siempre creer en las personas que están aquí contándome sus historias. Yo tengo que creer, en este caso, en los tres que he presentado hasta ahorita. Ustedes sabrán si me mienten o no, y lo tendré que ir descubriendo, y ustedes mismos se pueden como que de repente contradecir en sus reacciones y en sus palabras. Pero yo no tengo por qué dudar de lo que él dice, como tampoco de lo que tú dijiste, son pensamientos diferentes, Dilan. Pero que te quede claro que no es, o sea, no lo tomes como una agresión de parte de Dilan, sino de nada más preocupación por su hermana. O sea, le preocupa que su hermana pueda ser agredida en algún momento por ti en este caso, ¿no? Ahora, pues legalmente estamos aquí en una... Pues ya no es problema, porque ella es mayor de edad, Mario, pero sí dejar bien clarito, sobre todo a todas aquellas personas que se dedican a tatuar, que si alguien de 15 años, como fue tu caso, que la primera vez que te practicaste el primer tatuaje, fue a los 15 años de edad, acuden a un estudio de tatuajes, pues no se los deberían de hacer, ¿no?, de practicar. Sí, aquí lo vamos a comparar como fumar. Fumar no es ilegal, vender el cigarro es lo ilegal a los menores de edad. Aquí es igual, sobre todo porque les estamos lesionando el cuerpo. Sí. Entonces, a veces se llegan a hacer esta pregunta de por qué sería ilegal tener un tatuaje. El tatuaje no es lo ilegal, sino el acto de lesionar el cuerpo y las marcas que se van a dejar. Ok. Entonces, sí debe haber ido con el consentimiento de los padres, que también debieron de haber visto si podían realizarlo o no. Hay algunos lugares que se les hace muy sencillo hacerlo, porque pues al final es dinero rápido, ¿no? Pero sí saber que los tatuajes van a lesionar, causan lesiones en la piel, y eso pues nos lleva a un delito que son lesiones dolosas. Así es, es importante saberlo. Ahora, tu primer tatuaje, ¿cuál fue, qué sentiste, quién te dio el dinero y la autorización para practicarte el tatuaje? ¿Me lo platicas después de este consejo? Sí, está bien. ¿Te sigues ansioso? ¿Podemos hacer algo por ti? No, así estoy bien, gracias. ¿Un tecito? No, así está bien. ¿Aguita? No, estoy bien. ¿Seguro? Sí. ¿No estás incómodo? No. Ok. ¿Serías al lado de tu pareja después de que fuiste diagnosticado con alguna enfermedad mental? Si estoy en terapia, sí. Yo creo que lo hablaríamos entre los dos, y si él quiere, sí. Y también si yo me siento, pues, como segura y que no puedo poner más vidas en riesgo, pues sí. Depende, depende de la enfermedad. Creo que si es grave, no, no, este, no seguiría con mi pareja, pero si se puede tratar y puedo, yo puedo ser estable, sí, sí seguiría con mi pareja. Bueno, pues, sí estás enamorada, ¿verdad? Qué lindo gesto, qué lindo gesto que estás haciendo, porque digo, si bien es cierto, la ansiedad de Sergio es patente desde antes de que entrara al foro, ¿no? Pues ahí está una contención importante por parte de Karen. Ahora, vamos a hacer de una vez equipo y vamos a hacer pasar a Leticia, la mamá de Sergio, para que se siente al lado de él y vamos a hacer una contención mucho más importante antes de continuar con el tema y hablando de todo esto. Adelante. Como siempre, la gente critica los libros por su portada, pero mi hijo no es malo y le hace muy bien tener novia. Lo único que pido, por favor y por su salud, es que dejen a mi hijo en paz. Karen mejoró la vida de mi hijo. Me siento feliz de verlos juntos. Se fue hace ocho años, no se aportó el trastorno. Ok, o sea, cuando fue diagnosticado, él desapareció. No, 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 de hecho, él fue diagnosticado hace un año, tres meses. Ajá. Lo que pasa es que él ya tenía síntomas, pues ya mi bebé, obviamente, empezaba a mostrarse un poco agresivo. Desde pequeño tuvo muchos problemas con la tristeza. Él siempre sentía que yo lo iba a abandonar, pero pues el papá nunca entendió eso. Había veces que yo llegaba a casa y pues lo dejaba sin cenar. Hay que tomar en cuenta... ¿A quién le dejaba sin cenar? A mi bebé, a Sergio. Tengo que aclarar que mientras estábamos haciendo la presentación de la mamá de Sergio, de Leti, pues le estaba yo preguntando si tiene pareja o no. Me dice no, el papá nos abandonó hace ocho años y prácticamente desde que él supo de las reacciones de Sergio, como que no estuvo muy de acuerdo con los cuidados que tenía que tener. Sí, para él era muy complicado. Obviamente, él no estaba preparado. Yo me interesé más porque yo a Sergio desde un principio lo vi diferente. Y pues obviamente digo, yo soy su mamá. ¿Tienes más hijos? No, es mi único hijo, así es, así es. ¿Y por qué lo viste diferente? Porque había veces que cuando yo lo iba a dejar a la escuela, él me decía, mamá, no te vayas, no me abandones. Y había veces que yo iba al baño, por ejemplo, y él me decía, mamá, no me dejes. La verdad es que era muy complicado estar con él. Yo le veía como un sentimiento diferente. Y eso a mí... ¿Sabes qué es normal ahora? Sí, porque me he dedicado... Normal en su situación. Porque es parte, y nos lo explicaba Alejandro hace apenas unos minutos, ¿no? Y de este trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Es el síndrome de que me van a abandonar, no me van a dejar. Ahí pudiera haber alguna explosión, ¿cierto? Sí, incluso desde niños se puede manifestar así, algo que le llamamos ansiedad por separación. Entonces, desde niños empiezan ya con ciertos datos, datos también que pueden asemejar a algún otro padecimiento, como puede ser un déficit de atención e hiperactividad, porque son niños que son impulsivos desde pequeñitos, y luego tienen esta ansiedad. Y la ansiedad también muchas veces se puede manifestar de formas físicas, ¿no? Padecen mucho de molestias gastrointestinales, dolores de cabeza... Ok. Y todo esto, pues a lo largo del tiempo, claro, también a veces los va llevando hacia una situación de rechazo por las personas que lo rodean, ¿no? Como pudo haber pasado con su papá o con sus pares en la escuela. Y eso, pues, solo refuerza también esta sensación de, pues, no quiero que me rechacen, ¿qué tengo que hacer entonces para ser aceptado y no ser abandonado, ¿no? Claro, y fíjate, qué interesante lo que dices, porque tengo entendido, y desménteme si no, que cuando niño, precisamente te dijeron que era un niño hiperactivo. Así es. De hecho, yo pensé que tenía algún otro trastorno. Pues, la verdad es que yo no estaba como tan preparada en el tema, yo trabajaba de maestra de educación física, y lo único que yo hacía era abrazarlo. Y te recomendaron que lo metieras como a actividades extraescolares, ¿no? Sí, por supuesto, lo empecé a llevar a muchos psicólogos, claro. Hacer algún deporte, pero ahí tache para ti, ¿eh? Te lo tengo que decir. Estoy totalmente de acuerdo. De mujer a mujer y de madre a madre. Sí, sí, Rocío, pero es que le daba la lana para ir a las clases, pero pues él no iba a las clases, y se empezó a tatuar. El problema fue que yo trabajaba, Rocío, aquí hay un detalle, él le pedía el dinero a su papá, y obviamente el papá no se lo daba. Y entonces, yo se lo daba, pero se suponía que él se iba a las clases, finalmente yo me enteré que él no pagaba sus clases, y yo prefería eso a que estuviera en la casa pensando otras cosas, porque le vuelvo a decir, como madre, yo detectaba algo diferente en él. Pero te voy a decir, yo no tengo nada contra los tatuajes y respeto, cada quien hace con su cuerpo lo que se le pegue la gana, y yo ahí sí, no tengo tema. Pero, qué peligro, qué peligro, Sergio, y no lo mediste, porque depende quién te tatúe, tiene mucho que ver con alguna enfermedad que te puedan contagiar, hasta sida. Hay medidas de higiene estrictas que tienen que ser tomadas en cuenta, independientemente del tema legal, que ya lo habló Mario, que, bueno, no tiene que tatuar, no debería tatuarte nadie si eres menor de edad, o sea, nadie que no tenga el consentimiento de tus papás. Entonces, digo, de verdad que tienes un angelote detrás, porque, ¿cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Mi primer tatuaje que me hice fueron estas rayas, que dice, I am safe, que significa, estoy bien, y lo giras, y dice, save me, que significa, sálvame. Ok, ¿y por qué lo tachaste? No, así era el diseño, es como acuarela. Ah, así es. Este fue mi primer tatuaje que, pues en este caso, nada me dio el dinero para irme a mis prácticas, y yo lo tomé, pero... ¿Y de qué querías que te salvaran? Pues de lo que estoy viviendo, de las personas como esas que dicen que estoy loco, o sea, eso a mí me afecta demasiado, o sea, yo ni siquiera a él lo insultaría, o sea, yo ni siquiera me meto con él. ¿Lo tomas como un insulto? Lo tomo como un insulto. Por favor, respeto. Porque yo no lo insulto. Por favor, respeto. Ok, él ha sido muy respetuoso y se está comportando bastante bien, y creo yo que también merecemos darle exactamente lo mismo. Ahora, ay, me voy a meter en un terreno que no quisiera, pero tengo que. ¿Qué onda con tu exnovia? ¿Mi exnovia? Marisol. Ella, de hace un año y medio que ya no, que ya no andamos, yo estuve con ella tres meses, pero ya no. Es una mala mujer, Rocío. Una mala persona. ¿Una mala persona? Es una mala mujer. Es una coqueta, se metió con mi sobrino en mi casa. Ella me lastimó, yo los vi. Y eso me dañó a mí. Por ella estoy así. Por ella tengo este problema. Pero ¿por qué la sigues buscando? Ah, la sigues buscando. Ah, la sigues buscando. Eso debe de ser mentira. ¿Hay pruebas? Sí. Sí, le sigo hablando. ¿Por qué? No voy a mentir, no voy a mentir. ¿Por qué la sigues buscando? Porque la quiero, porque yo la extraño. Vamos a hacer una cosa, ayúdenme las dos mujeres importantes en la vida de Sergio hoy por hoy. ¿Sí? Quieren contenerlo, ¿cierto? Ayúdenme a hacerlo. Quiero entenderlo, Rocío. Ok, entonces vamos a entenderlo. Por eso lo estoy cuestionando. Porque lo quiero entender. O sea, quiero entender, Sergio, y no te pongas nervioso, ni te estoy acorralando. Quiero entender por qué. Si tienes una relación con una buena chava, como lo es Karen. No, ella la amo, ella la amo. Ella es mi vida, o sea, me tranquiliza. Te creo. Pero yo lo que quiero entender es, ¿por qué? Es que no encuentro otra palabra. Rocío me pidió ayuda. Por favor, ¿por qué acosas a Marisol? No la acoso. Le mando mensajes porque yo la extraño. Yo la extraño y la quiero porque fue una persona importante en mi vida. A ver. A ella yo la amo. Escúchate. Y jamás le he faltado. Sergio, escúchate, por favor. ¿Cómo puedo extrañar a una persona que me traicionó con mi primo? Yo no soy rencoroso. Bravo por ti. Y me encanta la idea. Sin embargo, si tú ya tienes una relación con Karen, ¿por qué sigues buscando a Marisol? O sea, porque como que insistes mucho en contéstame, ¿por qué no me contestas? O sea, como que esa ansiedad que vemos en ti se traduce a los mensajes de texto y obviamente a mensajes constantes a Marisol. Ahora, Marisol dice, y por favor necesito tu versión, que no sabe cómo le haces. Aquí tengo una retaila de mensajes importantes. Le dices, no seas grosera. Amor. O sea, amor le puedes decir a Karen, pero no a Marisol. Marisol, me estoy muriendo, no te tengo, contesta amor, porfa, y ella te contesta, Sergio, ya, please, te voy a demandar. Ojo, no te estoy acorrelando, necesito que me digan la verdad. ¿Ok? No queremos broncas. Este, y bueno, dice ella que ella cambia los números de su celular y que no entiende cómo le haces para conseguirlos y volverla a buscar. ¿Cuál es tu versión? Pues, sí la he buscado entre sus amigos y son los que me pasan su número. Pero si yo le hablo, sí, porque si la quiero, la amo. Sí, obviamente tengo sentimientos hacia ella todavía. ¿Qué tipo de sentimientos? Pues, el querer regresar con ella a veces. O sea, ¿quieres regresar con ella y quieres andar con Karen? Sergio, ¿sabes lo que estás diciendo? Es que yo vine aquí a defenderte, mi vida. A ver, no lo vas a dejar de hacer, eres su mamá, pero entonces, a ver, este tipo de reacciones son normales en este tipo de pacientes o no. Y obviamente después de la pausa comercial, además de escuchar a Alejandro y escuchar la versión de Mario, que estamos hablando de algo ilegal, obviamente, y que Marisol viene a denunciar, vamos a conocer también a Marisol. Regresa, no se va. ¿Crees que una persona con problemas de salud mental pueda mantener una relación de pareja? Pues, tendría que estar como con chequeo, no sé si puede ser psicólogo o psiquiatra, pero pues llevar un seguimiento, porque pues también las personas que tienen algún trastorno, pues tienen que vivir también emociones, ¿no? Y la experiencia del amor, pues no solo puede ser única de personas relativamente sanas mentalmente. Yo lo sé, por eso es que estamos aquí, porque no me gustaría, fíjate que yo soy más de la idea, este, Leticia, de que mejor poner freno a una situación que podamos parar a tiempo y no que venga algo... Esto es muy difícil, muy difícil, yo pedí ayuda a psicólogos, yo no supe buscar la ayuda. Hoy tengo un diagnóstico, me doy cuenta que cualquier persona puede ser mala, la verdad es que él tiene el valor, ahorita mi hijo tiene el valor de presentarse en tu programa y decir, yo tengo un trastorno. Y yo se los agradezco mucho, pero sí me saca de onda que, ¿por qué estás buscando? ¿Por qué me estás buscando? Primero que nada, Leticia, vamos a entender algo. Yo quiero saber por parte de Alejandro, si este comportamiento es un comportamiento normal en alguien diagnosticado con trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Sí, es una conducta esperable, ¿no? Dado este, entonces, miedo al rechazo y ante la situación que vivió con Marisol, pues su forma de no querer sentir ese rechazo es aferrarse. Y neurobiológicamente su cerebro, si pudiéramos hacer un estudio de imagen cerebral y ver qué regiones están funcionando de manera inadecuada, hay una región que se llama la corteza cingulada, pero esa región hace que seamos flexibles en el pensamiento. En el caso de las personas con esta condición, es una área que está hiperactiva y hace que no seas flexible, que te quieses atorado en el pensamiento, que empieces a rumiar. Entonces, es posible que constantemente estés rumiando esta situación que sucedió y por qué sucedió y por qué me lo hizo y qué pasó con Marisol y por qué... Fue un shock. Fue un shock, está atorado ahí. Y ante esta situación y el pobre control de impulsos, ¿no? Porque tampoco funciona muchas veces bien la región frontal del cerebro, que es el racional, yo le digo es el pepegrillo, porque es el que te hace tomar buenas decisiones o malas, pues hace que tome malas decisiones. Y alguna vez escuché a un psiquiatra decir, dices que cualquiera puede conquistar a la chica, pero solo el que tiene un buen cerebro se queda con la chica. Aquí pasa que no estás teniendo un buen cerebro, ¿no? Hay mucho que hacer por tu cerebro. Y yo sé que quieres estar con Karen, pero tienes que hacer mucho por tu cerebro, porque si no vas a seguir tomando malas decisiones, decisiones impulsivas, decisiones guiadas por esta rumiación y estas obsesiones y estas ganas de no ser rechazado, ¿no? O sea que se puede trabajar positivamente con Sergio en este caso. Sí, sin duda. Entonces, hay muy buenas noticias. Es decir, tu comportamiento, Karen, es parte del proceso, pero también es atendible, curable, ¿ok? Una, dos. Marisol se siente acosada. Y no es para menos. Digo, después de los mensajes, yo no sé cómo entenderlo. Y si cambio mi celular, pues qué miedo, porque lo consigue y me vuelve a mandar mensajes. Y entonces, y ahí está la cadena de mensajes, llamadas perdidas, inclusive, que Sergio le ha hecho a Marisol. Ahora, dada las circunstancias, dada la situación del diagnóstico que tiene Sergio, Marisol, ¿puede levantar alguna denuncia en contra de Sergio? Que proceda, por supuesto. Es un asunto difícil que requiere mucho estudio, pero tiene una cruda realidad. Sí es acoso, sin duda, si fuera una persona que no tuviera una condición, estarían posibilidades de entrar a prisión. Pero hay otro asunto. Normalmente existen muchos delincuentes que tienen una condición emocional y en el momento en el que entran a prisión son excusados porque no logran controlar todas sus situaciones motoras. Y sucede muchísimo. Sin embargo, esto se ha comprobado que vuelven a caer dentro del acto delictivo y lo ven como una forma sencilla, puesto que aunque tienen este trastorno, saben lo que están haciendo. Entonces, para mí es preocupante porque Marisol está siendo víctima de un delito. En el momento en el que ella denuncie lo más que va a alcanzar son medidas cautelares de protección. Sin embargo, si su agresor continúa el acecho, es difícil porque va a haber una víctima que va a traer atrás a un acto delictivo, pero no va a entrar a una prisión. Entonces, siempre que las personas que tienen un trastorno emocional han caído dentro de una situación delictiva que no es homicidio, cuando es homicidio ya los mandan recluidos en un hospital psiquiátrico, salen. Pero hemos visto que recaen en el mismo delito. Muchos de ellos son robo, es la mayoría de los casos. Robo, van y roban tienditas, llega la policía y nos dicen, bueno, es que traen un gafete, aquí deben de traer el diagnóstico y ser declarados como interdictos para que no caigan dentro del delito. Entonces, sí, Marisol tiene las herramientas para hacer su denuncia, sin embargo, solo va a llegar a unas medidas cautelares. Que yo, cuando hice así, dije, bueno, pues cuando menos que tenga esas medidas cautelares. Ahora nuestra obligación y por qué estamos haciendo esto es para advertir sobre la gravedad de una situación y de un asunto, Sergio, que si bien puede salir bien librado por el diagnóstico que ya tienes previo, pues sí es importante que sepas que podrías estar incurriendo en algún delito y no estaría padre que fueras acusado y que fueras puesto ante las autoridades, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que poner... Rocío, ¿puedo hacer una petición? Sí. Bueno, cuando yo lo llevaba al psicólogo, muchas veces los psicólogos me decían que quien necesitaba la terapia era yo. Pues obviamente yo terminaba odiándolos porque me sentí atacada. Y yo al mismo tiempo no sabía qué hacer con mi hijo. Ahorita escuchando al especialista estoy pensando y estoy entendiendo que quizá yo no sé si quiere estar en este juego o no en juego, en esta vida, en esta relación, sí, Karen. Pero yo por lo menos me gustaría tomar pues igualmente la terapia junto con mi hijo para poder tratarlo. Porque creo que la situación me brincó, Rocío. Y la verdad es que ahorita escucho al especialista y me espanta. No te espantes. No te espantes. ¿Qué vas a ganar si te espantas? Sí, obviamente. ¿Qué vas a ganar si te da miedo? ¿Sabes qué vas a ganar? Te vas a engarrotar y no vas a saber nada qué hacer. Pero si en cambio accionas lo que acabas de decir que me parece muy valiente y muy amoroso de tu parte como madre, no esperaba menos de ti, pues yo creo que puedes avanzar mucho más fácilmente. Eso es lo que quiero. Vamos a salir de este bebé. Por supuesto. A eso me refería yo con medidas de contención hacia las personas que en algún momento pueden ser vulnerables a cierto tipo de situaciones. Ahora, después de este consejo, vamos a preguntarle a Alejandro cuál es el acompañamiento que podría hacer la mamá, no solamente Leticia, cualquier mamá y cualquier familiar o cualquier novia o cualquier esposa que nos esté viendo en este momento para pacientes y personas que tengan este tipo de diagnósticos. ¿Cómo ayudarías a una persona cercana a ti si padece un trastorno mental? Pues yo creo que informándome, siendo muy respetuoso de la situación, también muy paciente, pero sobre todo pues muy amoroso, porque a final de cuentas no es culpa de nadie. Un trastorno psicológico puede pasar a cualquier persona. Antes de entrar en ese tema, yo quiero entrar en el que dejamos pendiente. ¿Cómo una mamá como Leticia o alguien que tenga algún familiar con este tipo de diagnóstico puede realizar un acompañamiento inteligente, adecuado, sano, no invasivo, porque también hay que respetar, para solucionar y para avanzar con este problema? Sí, digo, es mucha información. Yo normalmente les digo a los familiares que hay que ir un paso adelante, porque es entender que puede tener reacciones, conductas que son completamente disfuncionales. Y por ejemplo, ahorita, recalcando esto que decías de bebé, siento que de repente podemos caer en estas conductas sobreprotectoras en donde a lo mejor nosotros sentimos culpa hasta cierto punto por la situación actual, mi ausencia, porque trabajé, porque esa fue la realidad y eso tenías que hacer en ese momento. No te culpabilices y el día de hoy no tienes que tampoco sobreprotegerlo ni victimizarlo, yo entiendo. Pero para ayudarlo, te digo, hay que entenderlo, sí, hay que decirle, entiendo, estamos aquí, vamos en conjunto, a ver, diseñando un plan, pero al final la responsabilidad también pues recae sobre Sergio, ¿no? No le vamos a solapar completamente todo porque tiene un padecimiento y una condición, pero sí lo vamos a entender y lo vamos a ayudar a que acude a tratamiento, a que vaya a grupos, a que haga un tratamiento pues integral. El tratamiento es biológico, es psicológico, es espiritual, es social, ¿sí? Y si quiere estar bien, la relación de pareja, la relación familiar, pues sí depende mucho de lo que haga Sergio o deje de hacer. Entonces, hay que darle completa autonomía y no hay que sobreprotegerlo. Así es. Y lo que como mujeres permitamos también, mi querida Karen, porque si tú vas a ser pareja o vas a seguir siendo pareja de Sergio, pues también si Sergio tiene cierto temperamento o ciertos comportamientos, un tanto cuanto agresivos o subidos de tono en cuestión sexual, pues ahí tú también tendrás que meter un freno importante y tendrás también que saber qué hacer en esos momentos, porque, o sea, yo supongo que en el calor del momento y demás, pues es difícil frenar a una persona así. ¿O no? Alejandro. Sí, es una situación compleja porque, claro, se dejan llevar por sus emociones, ¿no? Claro. Y son impulsivos. Entonces, por eso es importante saber cómo puede actuar y ir un paso adelante y saber en dónde tienes tú que poner el freno, en dónde tienes que decir tú no o hasta aquí, ¿no? Para protegerte, porque tú sabes en dónde estás metida y también de esa perspectiva, pues es tu responsabilidad. Entonces, cómo reaccionas ante sus conductas. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que hacer, Mario, y es hacer pasar a Marisol. Súper, no, bueno, ni me pongas esa cara, lo tengo que hacer, te voy a decir por qué lo tenemos que hacer. Y es urgente. Porque si Marisol denuncia, se va a armar más fuerte todo esto. José, mi hijo se iba a convulsionar cuando supo lo de su primo. Me mandaron un medicamento que era para las convulsiones. Leticia, ¿confías en mí? Sí, Rocío. ¿Confías en el doctor? Sí, por eso estoy aquí. ¿Confías en Mario? Sí, por eso estoy aquí. Gracias. Entonces, déjame hacer mi trabajo, déjanos desarrollarlo como creo que tenemos que hacerlo, porque tenemos que hablar con Marisol. No necesitamos una denuncia de Marisol. Necesitamos hacer entender a Marisol que este tipo de comportamientos que ha tenido tu hijo no obedecen más que a un diagnóstico que ella ni siquiera conoce. O sea, ella cree que todo este comportamiento era agresivo y que... Bueno... Rocío, pero cuando... Lo voy a decir con las palabras que son. Marisol ha llegado a pensar que Sergio quería matarla, que quería acabar con su vida. Entonces, hay que explicarle el por qué el comportamiento de Sergio en esos momentos donde tenían relaciones sexuales. Entonces, tengo que hacerla pasar. Cuando Sergio estaba con Marisol, todavía no estaba diagnosticado. Por lo tanto, él todavía no estaba tomando medicina. Ahorita él está tomando litio, que es un estabilizador emocional. Y bueno, la prueba está que ahora está con una chica que vale la pena. Más a mi favor. Y más importante que pase Marisol y que entienda que ahora... Bueno, inclusive hasta para Karen, qué buena información. Porque si antes no estaba medicado, ahora sí, pues ya no tendrá este tipo de comportamiento, supongo. Y que lo entienda ahora Marisol para que no vaya a proceder legalmente y en contra de Sergio. O sea, vamos a evitarnos ese trago amargo, ¿no? Producción, adelante con Marisol. Imagínate nada más qué sucedería si de pronto se presenta una denuncia y como que quede desagradable para todo mundo, ¿no? Bienvenida, Marisol. Hola, Rocío. ¿Has estado escuchando o nada? No. Ok. No sé qué te hayan dicho de Sergio, pero sí tenemos que comentarte que él ha sido diagnosticado después de que incluso tuvieran una relación sentimental contigo con una condición que es trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Nada tiene que ver con la locura. Él nació así y está hoy por hoy recibiendo el medicamento y eso te lo pongo para que lo tengas como información y no vayas a proceder legalmente por todos esos mensajes que yo ya vi y que a lo mejor tú te sientes así como petrificada de miedo porque te sientes acosada, porque consigue tu teléfono, porque consigue la forma siempre de tener contacto contigo. no está reaccionando digamos racionalmente, por así decirlo. Hoy por hoy ya tiene un medicamento que puede controlar el tipo de reacciones que tenía contigo cuando sostenían relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, es mi obligación decírtelo porque yo espero que no vayas a querer proceder legalmente contra él y que seas un poquito más comprensiva y quizá, ¿por qué no?, recurrir a lo que está proponiendo Mario, ¿no?, que es un una... pues es que no es demanda, ¿no?, es más bien una contención. La medida cautelar para... para tener la medida cautelar hay que denunciar, sobre todo por el tema de que puede cometerse un acto en su contra. Ok. Entonces, la vía sí es la correcta, hay que denunciar para prever un futuro. Ok. En este caso, quiere decir que si él sigue mandando estos mensajes, la autoridad le va a advertir, ya no puedes mandarle mensajes a esta persona. Si lo vuelves a hacer, sí tendrá que haber una visita de la autoridad para recordárselo, justo esas son las medidas cautelares. Ok. Para que ya no pueda un probable delincuente seguir cometiendo un acto de acecho hacia una persona. así funcionan. Si ya no se reclaman estas medidas cautelares, es decir, si la conducta se elimina con esta llamada de atención, ya las medidas cautelares ya no se renuevan y bueno, sigue todo normal. Pero obviamente, Sergio, no es puesto a disposición ni lo van a detener, ni mucho menos. Lo primero que sucede es una visita donde se le avisa que hay unas medidas cautelares en su contra y ya. Te voy a interrumpir rapidísimo porque estoy un poquito arriba del bloque, pero voy a la pausa comercial, regreso y regreso para que tú nos sigas explicando. ¿Te parece? Voy a la pausa, público, regreso, no se vayan. Ya puedo hablar. Me eché a mi familia encima por estar con él. En tres meses estuviste extraño y con su primo. Le dice que la ama. Pero yo te amo a ti. Yo quiero estar contigo. A ver, Karen, vamos poniendo las cosas en orden. Antes de ir contigo y de ir con Marisol, yo necesito que concluyas, por favor, Mario, para saber cuál es el procedimiento que tendría que hacer en este caso Marisol. Lo primero es llevar la denuncia puesto que ha recibido mensajes de una persona que ella conoce respecto a acoso por el tipo de acecho y asedio que ha tenido. Nada más para que restrinja una orden de restricción para que se acerque y para que deje de hostigar. Entonces, la autoría le va a decir, bueno, tú bloquea el teléfono y ya. Después harán una visita a Sergio en donde le dirán que ya no puede acercarse ni tener contacto con ella si no tendrán que venir a llamarle otra vez la atención. Si esta conducta es reiterada porque aquí es muy importante mencionar, aunque tengamos una condición no significa que no puedo cometer delitos. Entonces, sí es muy importante si ella tiene miedo que haga sus medidas cautelares. En caso de que la conducta cese, las medidas cautelares ya no se renuevan. Primero son por 24 horas, 48 y así hasta un mes y un año. Ese es el procedimiento que deben llevar cada uno y estar conscientes de que si tengo un padecimiento puedo ser motivo de una restricción. Ok. ¿Qué quieres hacer, Marisol? Yo creo que sí voy a tomar esta medida porque yo cambio de número. Me salgo a veces de mi casa y le digo a mi mamá oye, dile que no estoy y se queda ahí hasta que yo llego y me empieza a hacer su teatro. En tu casa. En mi casa. Yo cambio de número una y otra y otra y otra vez y no sé cómo carajos lo vuelve a encontrar por medio de tus amigos. Tal vez no sé. Por medio de tus amigos me pasan tu número para saber de ti y yo porque me preocupo por ti. ¿Y qué te preocupas de mi vida? Yo ya no quiero nada contigo. Yo sé, pero yo quiero estar contigo también. A los hombres me gusta lo fácil. No, yo no soy ninguna fácil. Sí, claro que sí. No, yo no soy ninguna fácil. Leticia, Leticia, te aprecio. Estás hablándole a una mujer, si estás tomando en cuenta de eso. Sí, sí, Rocío. En tres meses tuvo relaciones vamos respetándonos y con mi sobrino en mi casa, Rocío. La casa es que me regaló mi mamá. A ver, Leticia, perdón por lo que te voy a decir también, pero ¿quién le faltó al respeto según tú a tu casa? ¿Marisol o también tu hijo? Pues el hombre llega hasta donde la mujer. No, señora, nada de eso. A ver, tengo dos varones, tuve una nena que ya no está conmigo físicamente y yo te voy a decir algo, nada de eso de que cuiden a sus gallinas que mis gallos andan sueltos no, señora. A los hijos se les educa y se les educa también para respetar a las mujeres. A las hijas también, Rocío. Por supuesto, pero no me vengas con que... No, pues el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Yo lo sé, pero no es excusa. Por favor, Leticia, no ataques a una mujer de esa forma porque te estás atacando a ti misma. Ahora, Karen, yo lamento mucho que te sientas mal porque no era el fin de esto. ¿Qué pasa contigo? Me da coraje el ver que me echan mi familia encima el hecho de que mi hermano y yo éramos inseparables y que por temas de que yo quería estar bien con Sergio... Y él sigue extrañando a Marisol, la ama. Finalmente me falló, Rocío. Y el día de hoy... ¿No entiendes que hay una confusión en él? ¿No lo entiendes así como lo explicó el doctor? Sí, y también haría la petición de tomar terapia con él y poder entender esta situación, pero no estoy segura siquiera de seguir con él sabiendo que... Tú sabes que estamos bien, que el tiempo que hemos pasado los ocho años que nos hemos... Prácticamente no sabe lo que quiere. No, eso no lo hace. No, se va a violentar a ti también. Ella me engañó, ella me engañó. Y de ahí tú tomar una decisión. Y de ahí tomar una decisión si quiero seguir o... Me parece lo más inteligente, ¿no, Alejandro? Y hay que respetarlo también. Es una decisión que quiera hacer y hay que apoyarla, ¿no? Pero ¿cómo vas a dejarlo? O sea, no... Me fallé. Pero es que ¿cómo te fallé? No, yo quiero estar contigo, entiende. Ella nomás fue tres meses. Y con Marisol te mostró la leticia. No, 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 no. O sea, yo quiero estar contigo. No, no, no. Se llama Sergio. El tiempo que yo pasamos. Sergio. O sea, ella tiene que ver. Si ella no quiere, déjala. O sea, yo estaba con ella y me engañó después del problema que tuvimos. ¿Y por qué la sigue buscando? Sí, o sea, yo la quiero, pero te amo a ti. Y la amas también a ella. O sea, es contigo la compensa. Sergio. No, Dilan, no te estoy hablando a ti. Sergio. Puede controlar. Sergio. Hay mucho que trabajar y yo espero que te prestes para hacerlo porque al final del día se trata de tu vida, de tu salud y de tu estabilidad. Emocional sobre todo. Tu mamá te va a acompañar para que realmente recibas lo que necesitas en cuestión de atención médica. Yo creo que también, no sé, no soy especialista, pero esos niveles de ansiedad que tiene y que ha demostrado desde antes de que entraba el foro, aún estando con el medicamento, no creo que le estén dando la cantidad, la dosis o el medicamento adecuado. No lo sé porque no soy especialista, pero a lo mejor valdría la pena como que una valoración, una revaloración. Claro, sí, es una condición compleja, ¿no? A lo largo del tiempo se va aprendiendo, se va llegando a la combinación adecuada y como decía, el tratamiento es multifactorial. Entonces, claro, el fármaco puede ser una herramienta que te lleve a sentirte un tanto mejor pero mucho del trabajo y responsabilidad va a ser tuya, Sergio. ¿No? Tú quieres estar bien, tú quieres tener una pareja estable. Yo quiero estar con ella. Ok, necesito que empieces a trabajar a partir de hoy y que aceptes la decisión de Karen porque eso es muy importante. Es que está pensando mal, está enojada ahorita por lo que está pasando, por lo que vino ella a decir. Entiendo, entiendo, pero acepta la decisión que está tomando en este momento y eso no significa resignarse. Así es. ¿No? Eso significa decir, ok, el día de hoy acepto esta condición que tengo pero quiero estar bien y quiero estar con Karen y quiero tener una buena relación. ¿Qué tengo que hacer al respecto? ¿Cómo puedo hacer para que funcione mejor entonces mi región frontal, mi corteza singulada, lo que sea? Y entonces te comprometes mucho más contigo y te comprometes más con el tratamiento. Sergio, hay una palabra que se llama respeto y hay que respetar. Así como tú has recibido el respeto por parte de todos nosotros y lo seguirás teniendo porque esa es la intención, también tendrás que respetar la decisión de Karen. Karen está dispuesta a informarse y saber cómo es que ella pudiera integrarse a tu vida al igual que tu mamá para que tú tengas una mejor calidad de vida. Pero al final del día también está pidiendo pues ser respetada en la decisión final si quiere seguir contigo o no quiere seguir contigo. A lo mejor no como pareja pero sí como amiga o como alguien presente a distancia, qué sé yo, ¿no? Y pues hay que tomar también medidas legales, ¿no? Al respecto. Sí, inmediatas porque como lo mencionó ella pues tiene miedo y el miedo es un elemento muy importante para las medidas cautelares y sí, invitarlos al respeto y por supuesto a la decisión que tomó Karen darle su lugar como mujer y como persona sobre la decisión que ha tomado y si en el futuro ellos logran coincidir ya será después del tratamiento que se ha recomendado. Así es, pues hacer lo propio, cuentan con nosotros, todos cuentan con nosotros para hacer lo correcto y lo que sea más sano para todos ustedes y ojo, señoras, Leticia, tu hijo no es un niño, no es un bebé, tu hijo es un adulto que tiene un problema y este problema como la gran mayoría de los problemas tienen una solución si lo sabes guiar y si lo sabes llevar con las personas adecuadas, con las personas correctas. Este es el propósito de este espacio y hacer conciencia, no tienes nada que agradecerlo, lo hacemos con mucho amor, pero sí hay que hacer conciencia como padres, como madres, como familiares, como el entorno social que somos, de que si tenemos algún familiar o alguna persona que tenga este tipo de condiciones, hacerlo saber, no esconderlo, no avergonzarnos y tampoco tener miedo de estas personas. Son personas que necesitan un tratamiento, pero que también los demás merecen ser informados acerca de este tipo de situaciones para que entonces sepan qué hacer, como en el caso de Marisol, como en el caso de Karen, cómo llevar y cómo tratar y sobre todo si son capaces o serían capaces de sostener una relación con personas como Sergio. Ese es el propósito. Así que la decisión va a ser respetada y conecta tu corazón con tu cerebro, mi querida Karen, ¿verdad? No nada más el corazón, también tu cerebro. De que es un buen chavo es un buen chavo, pero de que hay que tratarlo, pues también hay que tratarlo. Como todos los hijos, todos los hijos, aunque tengan 60, van a ser nuestros hijitos, ¿verdad? Pero hay que reconocer dentro de esos hijitos que son adultos y tienen que ser responsables. y no agredas a las mujeres. La señorita simplemente se enamoró y confió y pues cometió un error. Pues no tengas miedo porque el miedo no te va a servir de nada. Cuentas con nosotros y hacer lo correcto nada más para que no, esto no pase a mayores y para que ya tú puedas seguir tu vida y sigas adelante y tampoco se vale poner el cuerno. Ya lo dije. Gracias, Alejandro. Gracias, Mario. Gracias, público. Yo simplemente les quiero desear lo de cada tarde porque es un decreto que en una de mis tantas meditaciones hice para todos ustedes de todo corazón, conectando el corazón con el cerebro. Que todo lo bueno te siga porque te lo mereces. Te abrace bien fuerte hasta quitarte el aire, pero sobre todo que permanezca contigo. Yo los bendiga, señores. Muchas gracias. Gracias.